Aló mi amor D.J. Moskway Design notamment D.J. Moskway D.J. Moskway D.J. Moskway Interesa nada porque nos vamos a matar coñazo de la paliza que te voy a meter ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque eres un crimantito mamá huevo Que no eres un coñudo a la madre, becerro Pero si tienes piel pa' drogarte y pa' meter Y pa' estar tomando agua al diente mamá huevo Tienes dos meses que no le da ni media de carajita Te lo juro que lo que te agarra te voy a meter la pela del año Te lo juro por mi dos hijas rata Ay, ¿pero por qué? Ay, 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 ay Mamá huevo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!